Último día del rock en Varadero, está sonando masacre de fondo y nosotros estamos con prenda de Lucas Antiba, gran banda, una banda que siempre está en el Varadero, la verdad que ya son viejos conocidos. Vengo con mucha alegría porque es un festival que me encanta y está buenísimo, pero brindo porque sé que en los años que vienen van a haber bandas nuevas, me encanta escuchar esas sonoridades nuevas que nos empiezan a atravesar a la gente que nos gusta escuchar música. Me gusta que la apuesta de festivales ha sido como renovar la cartelera, las grises, que hagan más presencia de mujeres y esa especie como de lucha o de necesidad que hubo el año pasado se vio digamos como respondida y reflejada en como anularon las grises de años, así que salud, felicitaciones a la gente de Varadero. ¿Cómo realmente lo sentís a esto de las mujeres en los escenarios? Nosotros cambiamos mucho, nosotres cambiamos mucho también en los últimos años, antes no nos dábamos cuenta, antes no nos dábamos cuenta que teníamos una situación como... ¿Hubo algún punto de quiebre que dijeron, epa sí, es real lo que está sucediendo, no hay minas en el escenario? Sí, en realidad yo siempre me di cuenta que éramos menos, pero no me había dado cuenta que era algo que se podía revertir a la fuerza, digamos, a la fuerza de lucha y de compartir el espacio, ¿no es cierto? Como que en principio, por ejemplo, hace 10 años atrás nos invitaban a un festival donde eran todas bandas de mujeres, decíamos no, no vamos a ir porque es como autosegregar, nosotros queremos ser una banda de música, no entendíamos que como que la lucha venía por otro lado. Lo empezamos a ver en realidad a partir de que pasó que se puso en debate la aprobación de la ley por la legalización del aborto y nos empezamos como a... Es renuevo, sí, pero la verdad que, digo, porque habrán otras mujeres que de toda la vida vienen tratando con la lucha, pero la realidad es que nosotros abrimos los ojos cuando nos tratimos hermanadas con muchas mujeres a través de esa lucha y ahí es donde empezaba, yo particularmente me empecé como a entender lo que era el feminismo, ¿no es cierto? Yo no lo había entendido antes, y bueno, es así, a uno le llega en su momento, ojalá me hubiera llegado a los 10 años, me llegó ahora y como que ahora nada más pienso que quiero que estos lugares los ocupen también otras mujeres, que siento que yo ya estaba, ¿me entendés? O sea, tampoco somos nadie para estar haciendo nada, pero sí, sí podemos compartir el escenario o pedirle por ahí a... Nada, en nuestro lugar hacer lo que veamos que suma, que pueda colaborar a que otras voces que tienen cosas para decir, capaz, diferentes a lo que nosotras podemos venir diciendo ya hace 12 años con la banda, ¿viste? Que puedan estar ahí aprovechando de esos espacios, ¿viste? Y nada, ojalá que lo hagamos bien, también nos podemos equivocar, también podemos hacerlo, ¿viste? Porque estamos aprendiendo y podemos hacerlo desde un lugar que no sea el perfecto, ¿viste? Pero bueno, nuestra idea es, al menos que si estamos media dormida que vos vengas y nos digas, no, ¿viste? No es por ahí, Eruka, o sea, ahora los ojos que la movida es por acá, bueno, intentemos que pase eso.